Estamos así vestidas porque definamos para caro uñas, todas uñas hermosas, con glitters, con todo, que está en la moda y bueno, estamos así como muy galácticas. ¡Qué lindas! Bueno, las veo con mucho color también, pestañas, pestañas. También, todo plateado, todo extravagante, cosa de que resalte. Bien, si bien por ahí se destaca mucho con el luquete plateado, pero ¿se usa esto, chicas? ¿Hoy está generando tendencia? Hoy está en tendencia el plateado, los glitters, mucho brillo, así que sí. Dicen que es la generación glitter, chicas. ¿No hay drama con pintarnos así los labios, los ojos? No, la verdad que no. Se usa. A mostrarlo con todo en la pasarela, ¿eh? Obvio. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Chau. Sí, me tengo que maquillar. Estoy esperando. Últimos preparativos. Sí. ¿No para qué casa de filas? Para Ángeles Lencería. Bien. O sea que se vienen lukeando. No, esto es para la apertura, por las décadas, de acuerdo a los hits de la moda, entonces vamos pasando. Bien. ¿Vos de qué décadas sos? Ay, no sé, es el disco. ¿Los ochenta? Sí, bueno, por ahí. ¿Te gustó esa década? ¿Te parece interesante? Sí, me encanta, me encanta. Me gusta la música, la onda, todo así que... ¿Musicodélico? Sí, me encantó. Bueno, hacer sonar todas esas monedas. Sí, gracias. Ni de nada, vos. Hermoso, hermoso. Es la primera vez que lo hacemos acá en LRB. Hermoso realmente. Vemos que hay mucha gente. Gracias a Dios, ¿no? Porque como es una causa solidaria, perfecto entonces. No es la primera vez, así que ustedes ya vienen trabajando por otro, ¿no? No, sí, obvio. Sí, Verona siempre. Siempre que nos han pedido, hemos tratado de ayudar. Siempre. Nos gusta mucho eso. Hoy, desfilando también, ¿las vamos a ver en la pasarela, chicas? Sí, son seis modelos. Jovencitas, señoras, con ropa urbana, de cóctel, de noche. Así que va a haber una linda presentación. ¿Ustedes a la pasarela o se quedan detrás de ese? No, no, acá. Acá no. No, mamá. ¿Ustedes ayudando a vestir y todo? No, yo soy una viejita coqueta, así que yo paso. Vos, sí, me parecías raro. ¿Cómo Marita no va a estar en la pasarela? No, sí, mi amiguita querida. Siempre por ella todo. Y de paso a bailar y a pasar un buen momento. Claro, claro. Y por un fin tan lindo, por los tres merenderos. Así que... Bueno, gracias, chicas. Disfruta a ustedes. Gracias a ustedes. Estamos acá, ya estamos por largar. Tremendo show. Bueno, yo estoy a cargo de la apertura. Así que estamos con todas las expectativas a full. ¿Cómo fue que te sumaste a este espectáculo, a este desfile? Y dijiste, yo quiero estar, quiero participar. Y de todo esto se lo agradezco más que nada a Carolina Fierro, de Las Uñiz. Bueno, con ella a través de una amiga de ella, bueno, nos pusimos en contacto. Y yo le dije, sí, me prendo, porque amo hacer shows. Más en este tipo de eventos, que es muy lindo. Y aparte es totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado también por ahí en hacer durante las noches. Porque yo esto es un trabajo de noche. Pero también se acopla a diferentes tipos de eventos, como los 15 años, casamiento, todo. Así que, feliz, feliz también por la convocatoria. Es la segunda vez que vengo. Hace poquito estuve dando un perfeccionamiento de maquillaje. Porque también soy maquilladora. Así que, bueno, y ahora vamos por el showcito de esta noche. Bueno, me imagino que preparándote también para el público de Dan Funes. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo somos? ¿Qué queremos ver de vos? Y es una sorpresa de las dos partes. Así que, bueno, yo... Que la noche te sorprenda. Sí, que me sorprenda. Me encantan las sorpresas. Bien. Me he quedado encandilada con tus ojos. Impresionante. Mostrárselos a la cámara. Acá estamos. Dos horas de trabajo. Bueno, Keila, no tenemos el mismo tiempo de trabajo, pero vamos a tratar de pasarla súper bien y alentar desde abajo. Bueno, muchísimas gracias a vos por esta notita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque la verdad que se han convocado en este desfile muchos comerciantes, muchos modelos, es grande el evento. Entonces, bueno, los nervios son muchísimos, porque bueno, desde mi parte, como en la parte de la organización de las pasadas, mi intención es que todos se luzcan y bueno, y que la gente que ha venido a compartir este evento y ha venido a colaborar la pase bien, porque esa es la idea, que vengan a colaborar y a pasarlo bien también. Así que, bueno, Lucia, acá con muchos nervios, en todo el detrás de escena, muchísimas gracias, como siempre, a ustedes por venir a compartir con nosotros, que siempre están a nuestro lado. Y bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Estoy del 1900. Eli, bueno, ha pegado mucho esto de la moda y las décadas que impusiste vos. Pero esta noche la gente se unió, hay muchísima gente, como nunca, muy temprano. Muy temprano, exactamente. ¿Se impone esta moda de los desfiles? Ay, miren, Dios quiera, porque la verdad que es algo muy lindo. Hay muchos, ustedes saben que de Anfunes es una ciudad donde, bueno, se basa la economía en los comerciantes. Entonces, es una linda oportunidad también para ellos, para que empiecen a mostrar. Y de paso, ¿qué más? Mostrar lo que hacen, lo que venden y con un fin solidario. Entonces, como conjugar todo. Por eso, bienvenidos a los desfiles y que se sigan haciendo. ¿Han venido representantes de los merenderos hoy? Sí, sí, están abajo, ahí cerquita. Ya me avisaron que está Mirta con los chiquitos de Rayito de Sol. Así que ellos también van a tener sus representantes en la pasarela. Así que, bueno, feliz porque, bueno, todos se han sumado. ¿Moda, danza, música? Moda, danza, música. Tenemos un saxofonista que debe estar haciendo pruebas de sonido. Bueno, tenemos la presentación de un show que acá no se había hecho nunca, que es Dark Queen. Espero que me haya salido bien ahora. Bueno, hay niños, hay adolescentes, hay grandes. Yo pienso que todas las personas que han venido a compartir y a colaborar van a ver hoy esta noche en desfiles show de todo. De todo porque hemos tratado de hacerlo todo bien variadito. A brillar entonces. Ay, a brillar mi amor. Vamos, y vos también, eh. Vamos a brillar mi amor. Daddy Shark, daddy shark, mommy shark. Daddy shark! Daddy shark! Daddy shark! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!